Hasta el profesional de más alto nivel puede tener su eficiencia y su organización comprometidas. IQ simplifica tu forma de trabajar reuniendo en un solo lugar todo lo que tu equipo legal necesita. Tendrás el privilegio de trabajar con la única plataforma totalmente enfocada en la rutina legal. Integra todas las herramientas que ya has utilizado en un solo lugar y automatiza procesos preservando el flujo de trabajo existente con interfaces intuitivas. Accede a intranets amigables que facilitan la integración del equipo garantizando un flujo de trabajo colaborativo y eficiente. Crea salas virtuales y de negociación para compartir documentos y portales web personalizados que facilitan el acceso a la información. Ofrece ventajas exclusivas a tus clientes con alta tecnología y entrega resultados más allá de lo esperado de forma eficiente y personalizada. Una solución intuitiva altamente segura y amigable. La elección de las empresas y firmas de abogados más grandes del mundo. Almacena datos en la nube con certificaciones de seguridad que cumplen con las más elevadas normas y exigencias del mercado. Centraliza todo lo que ya usas, potencia tu desempeño y gana dominio para mantener a tu equipo siempre adelante. Thompson Reuters IQ. La revolución del mercado legal. 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 La revolución de las empresas y firmas de abogados más grandes del mercado natural. Gracias.